Voy a hacer una prueba de desempeño en mi computador antiguo que tiene un procesador AMD Athlon Dual Core del año 2005 o 2006 y que tiene un disco duro mecánico de 500 GB. Y en este disco duro ya he instalado tres distribuciones que son MX23 Libretto, Linux Debian 12 Bookwork y la última DevOne Linux 5 de nombre clave Dédalus o Dédalo, que es sacado de la mitología griega. Entonces ya hice una prueba de desempeño, un video anterior en que probaba Linux Debian 12 Bookwork y ahora es el turno de MX23 Libretto. Este es el group de MX23. El video anterior estaba con el group de Linux Debian. Por supuesto, reinstalé nuevamente el group para que se vea el group de MX Linux. Y aquí entonces se está arrancando MX23. Aquí está el logo de la marca MXLinux23. Mientras arranca, si nos da tiempo, les muestro como siempre el equipo que tenemos. 4 GB de memoria RAM y un disco duro de 500 GB, un disco duro mecánico de los antiguos. Lo que es el disco original, debe tener por lo menos 20 años también, o 18 años. Y ahora nos tiene que aparecer X. Aquí está el entorno de escritorio XFCE 4.18. Ok, perfecto. Entonces, lo primero es grabar la sesión con Simple Screen Recorder. Es decir, grabar la pantalla con Simple Screen Recorder. Aquí abro Simple Screen Recorder. Voy a seguir los pasos o hacer el procedimiento similar al que hice en Linux Debian. Entonces, aquí le daría a continuar. Solamente grabo a 10 fotogramas por segundo. Normalmente se grabaría a 30 o 60. O 120 si fuera en cámara lenta. Perfecto. Y aquí, iniciar vista previa. Ok, aquí tenemos ya el micrófono. Detenemos la vista previa e iniciamos la grabación. Minimizo Simple Screen Recorder. Y ahora voy a abrir el terminal de XFCE. Se supone que ya estamos grabando. No necesitaría... No necesitaría la grabación del móvil, pero la vamos a conservar. Y entonces, tengo el terminal y le daría NeoFetch. Para ver el resumen de mi sistema, tengo MX Linux 64 bits con un kernel 6.1.0-11. El Uptime dice 2 minutos. 2.130 paquetes de PKG. Tenemos el escritorio XFCE 4.18. Aquí está el AMD Athlon 64 de 2.2 gigas. Y tenemos 4 gigas de memoria RAM 3.9. Y se están utilizando 897 megas en este momento. Y doy un free menos H. Perfecto. Tenemos 4 gigas. Y vamos a utilizar una SWAP de 7.5 gigas. Aquí le daríamos un TF-H. Esta instalación está ocupando 7.9 gigas de espacio en disco. Y aquí entonces le daría un H-TOP. Este sería el consumo de recursos. Tenemos 91 tareas. Los dos procesadores en el 40% más o menos. Perfecto. Entonces, similar a la prueba que hice con Linux Debian, lo que quiero hacer es, en este equipo antiguo, instalar una máquina virtual con VIR Manager. O crear una máquina virtual con VIR Manager. Y dentro de esa máquina virtual, voy a instalar ARS Linux. Entonces, aquí voy a abrir. Aquí tengo ya el gestor de máquinas virtuales. Y aquí en ayuda, About, tendría VIR Machine Manager versión 4.1.0. Perfecto. Cerrar. Y aquí entonces voy a crear una nueva máquina. Clic aquí en el más. Perfecto. Clic para Forward. Seleccionamos la imagen ISO. Ya previamente tengo descargada una imagen ISO de ARS Linux. 20-23-0801. Aquí elegir volumen. Y aquí ha detectado que es ARS Linux. Perfecto. Le daría Forward. Y ahora, a nuestra máquina virtual, le vamos a asignar 2048 MB, 2 GB de RAM, que sería casi que lo máximo. Dos procesadores. Damos Forward. Y ahora seguiría seleccionar o crear el disco de nuestra máquina virtual. Así que no voy a dar clic en la primera, sino que en la segunda opción. Doy clic en Administrar. Y aquí ya tengo un Pool. Y voy a agregar un Pool o un disco de 20 GB. Finalizar. Perfecto. Aquí ya creamos un disco duro de 20 GB. Elegir volumen. Y ahora voy a dar clic aquí en Personalizar configuración antes de instalar. porque adicional a esto quiero crear mi máquina virtual en modo Wi-Fi. Recordemos que este equipo antiguo es en modo BIOS, pero yo puedo con... con BitManager crear una máquina virtual con otro sistema. Entonces, la característica que les voy a cambiar es que nuestro sistema aquí en firmware va a ser en modo Wi-Fi. Perfecto. Por supuesto que hay que tener instalado o VMF o VMF. Y luego le daríamos Iniciar la instalación. Y aquí entonces ya está arrancando mi máquina virtual. Mi máquina virtual en la que voy a instalar Ars Linux. Aquí está Kiano Core. Y aquí tenemos el group de Ars Linux. En la primera línea dice Ars Linux install medium x86-64 en modo Wi-Fi. Y aquí tenemos aquí en mi equipo real. En este momento tenemos los dos procesadores al 80 o 75% más o menos. Y el uso de la RAM 1.41 GB. La swap no se está utilizando. Perfecto. Volvemos nuevamente a la instalación de Ars Linux. Y aquí podemos dejarlo en pantalla completa. Y ahora sí, Enter. Son las 9.06 de la noche. Entonces voy a hacer la instalación de Ars Linux utilizando el script Ars install. Y voy a hacer una instalación mínima. Es decir, va a quedar solamente con una base, una consola TTY. No voy a hacer la instalación gráfica. Aunque es posible que después de que determine las pruebas de Debian, MX y de DevOne, tal vez haga una prueba tratando de instalarle un escritorio, así sea un escritorio ligero, o al menos un gestor de ventanas. Aquí ya está arrancando y en algún momento tengo que estar ya en el prompt para empezar con la instalación. Perfecto. Aquí tenemos entonces el prompt para empezar con la instalación y daríamos Ars install. Pero antes de eso, a mí me gusta aumentarle el tamaño de la letra solamente para que se vea un poco mejor. 224b.psf.gz Perfecto. Ya le cambiamos el tamaño aquí a la letra y ahora sí empezaríamos Ars install. Corremos el script de instalación de Ars Linux. Ars install sin espacio y Enter. Perfecto. Entonces, lo primero sería cambiar el idioma. Vamos a seleccionar Español. Una instalación mínima de Ars Linux en Mirrors, región del servidor. Yo estoy en Colombia, en Latinoamérica, pero... Si selecciono el servidor de Estados Unidos, casi siempre me ha ido bien. Locales. Aquí si seleccionamos el idioma, entonces la distribución de teclados sería en Español. Aquí arriba. ES. El idioma local, también Español de Colombia. ESCO. ESCO UTF-8. Perfecto. Back. Seguiría la configuración del disco. Entonces, seleccionamos nuestro disco de 20 gigas y una instalación automática. Sistema de archivos, EXT4. Perfecto. Disque de encripción, ninguna. El gestor de arranque podría ser Group o System Deboot. Vamos a dejarlo con System Deboot. La swap sería verdadero. El nombre del host, Ars Linux. No le vamos a poner contraseña ni usuario. La contraseña de root la dejamos en blanco. Pero sí vamos a crear, por supuesto, un usuario. Que se va a llamar Tux. Y la contraseña, a pesar de que es débil, Linux del 1 al 4. Esto es importante. Debe Tux ser un superusuario. Por supuesto que sí o no podríamos ingresar. Confirmar y salir. Perfecto. Ahora sigue el perfil. Entonces, aquí en perfil solamente voy a seleccionar una instalación mínima. Mínima listal. Perfecto. Y back. Luego en audio podemos seleccionar pulse audio o PyWire. Vamos a dejar pulse audio. En kernels está solamente el kernel de Linux. Pero vamos a seleccionar el de Linux y el kernel LTS. Así que va a instalar el kernel 6.1 y el 6.4. Que es en este momento el último kernel estable. Paquetes adicionales ninguno. Configuración de red. Utilizar. Copiar la configuración de la red ISO. La zona obraria. Aquí dice UTC. Y yo debo estar. Bogotá. A ver si lo encuentra. América, Bogotá. Perfecto. Sincronización de la hora. Perfecto. Repositorios. Ninguno. Y empezaríamos la instalación. Entonces, ya en edición, a partir de aquí voy a poner un cronómetro. Para mirar exactamente cuánto se demora en instalar Ars Linux. Y lo podríamos comparar con el video anterior. Aquí, entonces, Enter. Este va a ser el resumen de mi sistema. Y ahora sí, presione entrar para continuar. A partir de aquí empezaríamos el conteo. 3, 2, 1 y Enter. Entonces, son las 9 y 11 de la noche. Estamos instalando Ars Linux en una máquina virtual con VirManager. Utilizando el modo UEFI. Pero nuestro host es un equipo antiguo que tiene MX Linux 23. Aquí dice que se van a descargar 620 megas. Y que en total se van a ocupar 1.3 gigas de espacio en disco. Y se están descargando 146 paquetes. Aunque esto es la primera parte. Creo que hace como unas 2 o 3 partes de instalación. Al final va a ocupar unos 3 o 4 gigas de espacio en disco en total. Podríamos salir de pantalla completa. Y vemos cómo está nuestro equipo real. Aquí está el H-top de mi host. De mi super equipo. Tenemos los dos procesadores casi al 80%. La RAM en 2.24 gigas. Ahora tenemos 95 tareas. Nos aseguramos que estamos grabando. Aquí sigue grabando Simple Screen Recorder. Perfecto. Y recuerdo que en el video anterior de Linux Debian. También instalaba Screen Key. Screen Key es una aplicación que me permite que se muestren las teclas que yo voy pulsando. Que se muestren en la pantalla las teclas que yo voy pulsando. Entonces yo podría salirme de aquí e instalar. Voy a dar aquí un Clear. Instalar Screen Key. Voy a dar un APT Search. Screen Key. Esta es la aplicación que utilizo. Funciona solamente en X o LG. Ok. Aquí debería aparecer Screen Key. Perfecto. Screen Key versión 1.5-3. Así que lo instalamos. 1. APT Install. Screen Key. Y Enter. Perfecto. Recuerden. Estoy instalando Screen Key en el host. Es decir, en MX Linux. Y al tiempo, en la máquina virtual se está instalando ARS Linux. Aquí observen. Ok. Instalado Screen Key. Vamos a dar nuevamente un H-Top para seguir con. Mostrando el desempeño del equipo. Y por aquí debería aparecer. Screen Key. Y acá en esta parte. Nos debe aparecer. Click aquí. Preferencias. Ok. Perfecto. Aquí ya está. Marcado que se muestre el mouse. Show Mouse. Ok. Podríamos dejarlo así. Cerrar. Instalado entonces Screen Key en mi equipo. Entonces son las 9 y 15. Esta parte del video la vamos a dejar a mayor velocidad. Mientras termina la instalación. Voy a volver a dejar esto a pantalla completa. Vista. Pantalla completa. Aquí reiniciamos la grabación con el móvil en caso de que no funcione con Simple Screen Recorder. Perfecto. Esto va a tomar unos 5 o 10 minutos. Ya volvemos. 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 Ok, creería que ya casi terminamos Son las 9 y 25 Entonces, recordar que estoy haciendo O estoy corriendo MX Linux 23 En mi poderosísimo equipo Que es un AMD Atron Dual Core Con un disco duro de 500 GB 4 GB de memoria RAM DDR2 Y en este equipo Este sería mi equipo principal En el equipo principal Solamente lo estoy utilizando Para hacer la grabación de la webcam Nada más Y en este equipo Entonces, estoy haciendo La instalación de una máquina De Ars Linux En una máquina virtual Utilizando Beer Manager Solo tenemos 4 GB de memoria RAM De nuestro poderoso equipo A la máquina virtual Le asignamos 2 GB Y creería que ya está casi terminando La instalación Son las 9 y 27 Ok, a las 9 y 29 y 40 Casi las 9 y 30 de la noche Termino la instalación Aquí dice Aquí dice Le gustaría hacer chroot En la instalación recién creada Para Y realizar una configuración posterior Aquí decimos no Y enter Y dice Instalación completa Sin errores Without any errors You may now reboot Así que ya podemos reiniciar Así que ya podemos reiniciar Daríamos System CTL reboot Y enter Y cuando arranque Entonces deberíamos Estar ya en nuestra nueva instalación De Ars Linux En modo UEFI Aquí está nuevamente Lo ponemos de nuevo Vista Pantalla completa Aquí observen Tenemos Este no es el arranque group Este es el arranque de System D La primera línea Sería Ars Linux La segunda línea Sería Linux LTS Vamos a ver si arranca Con el kernel 6.4 Una instalación mínima Así que me voy a quedar En una consola TTY Que aquí si no le puedo Agrandar la letra Porque no he instalado nada Para agrandarle La letra Pero aquí El login El nombre sería TUCS Usuario y la clave Y aquí tenemos Dame menos A Tenemos el kernel 6.4.11 Entonces No podemos terminar Una instalación De Ars Linux Sin el ritual De NeoFetch Entonces Le daría Sudo Pacman Menos S Yo Para que se actualice Y de una vez Instalamos NeoFetch Y también Podríamos instalar Htop Ingresamos el password Y se está instalando NeoFetch Y Htop En la máquina virtual Enter 0.22 Megas Y es así de rápido Damos un clear Ahora sí Entonces NeoFetch Y lo escribo Completo Para que lo muestre Screen Key Tenemos Tenemos Ars Linux 64 bits En nuestra máquina virtual Con un kernel 6.4.11 Ars 2 Raya 1 El uptime Dice Un minuto Tenemos 224 paquetes Pacman Y nada más Ahora aquí también Podríamos darle Un free Menos H NeoFetch Dice que Estamos consumiendo 119 megas Y free Menos H 259 megas DF F-H Esta instalación Está ocupando 2.5 gigas De espacio en disco El disco Sería Slash Dev Slash VDA2 Le podríamos dar System Ya no recuerdo System D Analyze Analyze Time System D Analyze Time Aquí dice Que el sistema Arrancó En 18.68 Segundos En total Perfecto Y aquí también Podríamos darle Un h Top Para ver el resumen De nuestro sistema No alcanzo a leer Los procesadores El 9.8% La RAM Con un consumo mínimo Está bastante oscuro Perfecto Entonces Terminamos La instalación Voy a mostrar En este momento Cómo está Mi Equipo real Aquí estaría Este es el H Top De mi equipo Real Corriendo Ars Linux Ya bajó Los dos procesadores Al 40 41% La memoria RAM Dice 1.69 Gigas De las Swap Se están Consumiendo Nada más Ocupando 4.36 Megas Nada Casi nada De swap 96 Tareas Perfecto Volvemos Volvemos A nuestra Máquina Virtual Y aquí En vista De nuevo Pantalla Completa Nos saldríamos De nuestra Máquina Virtual Dando F10 Ok Clear Y vamos A terminar System Apagarla System CTL Power Off Apagando Ars Linux Pudo Ban Ban Falto El sudo Perfecto Ya cerramos Ars Linux Podemos cerrar También aquí Birmanager Quit Este es El Htop De mi Máquina Real De MX Linux En ese Momento Terminaríamos La prueba De Ars Linux A las 9 y 35 Está El consumo En 40 50% Porque todavía Estamos Grabando Con Simple Screen Recorder Recuerden Aquí Tenemos Todavía Simple Screen Recorder Entonces Vamos A terminar Aquí Podríamos Dar Un Neo Terminal De MX Linux También Free Menos H De F Menos H Para Ver La Ocupación Del disco Terminada La instalación De la Máquina Virtual Creo Que La Máquina Como Tal La Instale En Slash Home Así Que Aquí Slash Home Ahora Dice Que Están Ocupando 4.1 Gigas De Espacio En Disco Anteriormente Solamente Tenía La Imagen ISO De 800 Megas De Arch Perfecto Con Esto Entonces Quería Que Terminamos Esta Prueba Aquí Le Daría Guardar La Grabación Y Cerramos Entonces Mientras Apago El Terminamos Terminamos Esta Prueba El Siguiente En La Lista Entonces Sería Ya Probamos Debian Acabamos De Probar MX El Siguiente Sería De One Linux De One Linux 5 De Nombre Clave Dédalo O Dédalus El Padre De Ícaro Entonces Con S Con De One Linux De One Linux 5 Terminaríamos Con Las Tres Distribuciones Obviamente Cuando Terminemos Haríamos Como Una Comparación De Todas Las Tres Aquí Apagar Haríamos Un Video Resumen Una Tabla Resumen Para Ver Cómo Se Comportó Cada Uno De Los Sistemas Así Que En El Siguiente Probaremos Entonces De One Linux 5 De Nombre Clave Dédalus Aquí Terminamos Son Las 9 Y 38 Esta Esta Quizá Cielo